¿Qué tema este? Reflejado en las tapas de los diarios que vamos a repasar, una manera diferente de conocer la información también a través de la prensa escrita. Dice La Nación, diarios nacionales y también de las provincias que en un ratito vamos a abordar. Advierten las eléctricas que sufrirá la calidad del servicio. Claro, la indefinición, señaló Edenor, obligará a paralizar inversiones, recortar gastos. Edesur tiene problemas similares, unas consecuencias de la situación jurídica ahora con el tarifazo. La alarma de Estado Islámico pone en guardia a Brasil Olímpico. ¿Detienen a un grupo? Claro, lo estábamos viendo en las últimas horas. ¿Qué más tenemos? Pokémon Go, un furdón riesgoso. Es un juego que se hace a través del teléfono, pero gana miles y millones, en verdad, de adectos alrededor del mundo. Acá llegó a la Patagonia y lo van a activar en cualquier momento para Buenos Aires y la parte norte del país. Hay alarma en los gobiernos de todo el mundo por un videojuego que despierta pasiones. Otras cuestiones importantes con las provincias. Los gobernadores que reclaman más fondos llevarán sus demandas al encuentro que mantendrán con Frigerio en la provincia de Chubut. Y más abajo, los 88 días más fríos en 50 años en la ciudad. Un tatito para Nadia. Frente a otros temas también, ayer lo de Trump, que dice Barenboin es un payaso acerca del candidato republicano a presidente. Es crónica. Y los títulos de este diario son los siguientes. Una locura, dos puntos. Cobraron todos en el Pordenier. Piñas, insultos entre el presidente Merelas y un grupo de socios y directivos. Reina el caos dice en el club de Herli. Pánico en la previa de los Juegos Olímpicos, claro. El Estado Islámico que promete ataques durante la competencia. El arresto de estas personas que les habíamos comentado. Las ventas por el Día del Amigo cayeron un 7.4%. ¿Qué más tenemos? Las 3 CGT ratificaron ya el triunvirato. Parece que Karina está embarazada. Un hermanito de un Maradona, se podría decir también, ¿no? Medio rebuscada ahí la información. Karina y el Kun estarían en la dulce espera. Porque el Kun tiene un hijito con la hija de Maradona. Bueno, va a usar el candidato. Otra vez los penales fueron una maldición. 0 a 0 con Colombia. El equipo de Loa Arte Cochea mereció ganar. Pero Caleri erró desde los 12 pasos en el primer amistoso disputado en Miami. ¿Quién es esta chica? Y la abogada J. Todos se quieren colgar de mí. Dijo las cosas que leemos a las mañanas, informándoles, ¿no? Ámbito financiero. Títulos económicos a esta hora para saber de qué va la macroeconomía. El gobierno colocó menos deuda que lo esperado. Hubo poco interés del mercado que ofreció la mitad del dinero que salió a buscar hacienda. ¿Qué más tenemos? Boleta única y transición regulada en debate. Consumo en bajas ventas, que esto ya lo repetimos, cae en un 7.4%. El triunvirato de la CGT. La justicia que pide saber si aplica el tope del 400% por esta decisión del Tribunal de la Plata. Crece interés en bonos provinciales. Sistema de salud en el Chaco cerca de colapsar. Y en Santa Cruz, primera planta potabilizadora. De agua, de mar, más las noticias de la noche de Trump ayer, que aceptó la candidatura. Y Brasil, que detuvo a esta célula, que era posiblemente terrorista. De los títulos de ámbito financiero, seguimos ahora con los de las provincias. Arrancamos con la voz. La voz del interior. Acuerdo con Macri, 18 mil millones en juego para Córdoba. La provincia ya se aseguró fondos y avales destinados a obras licitadas y a convenios. Por ejemplo, la autovía San Francisco, las cloacas, la circunvalación, dentro de los proyectos más costosos. Otro de los temas, se acaba el tiempo y 73 mil cordobeses no hicieron el DNI. Una deportiva. Y la de abajo, mira qué lindo esta foto hermosa de dos bebitos. Simbiosis perfecta, Florencia y Belén son gemelas y fueron mamás de dos bebés al mismo tiempo, dice, ¿verdad? Del título que se me ha cortado aquí. Una maravillosa, una hermosa historia que se refleja en la tapa del diario La Voz. Y difundirán en ocho días cronograma para pagar juicios a jubilados. Atención con este tema para los cordobeses. Ya estamos. En un ratito seguimos con más periódicos. Buen día.